Iniciamos los labores, bienvenidos, con listo ya, es la noche fascinación. Fascinación, fascinación, simplemente superable. Fascinación, fascinación, fascinación. 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 Así que, además. Fascinación, fascinación. ¡Eso, mía! Llega el famoso Fiolín, que sus dos pequeños artesanales, el pero al saber de las personas brazos. Llega el famoso Fiolín, que si una prima, que luego digan yo. No se vende, no se vende, no se vende, no se vende. ¡Gracias por ver el video!